Estamos aquí celebrando el quinto aniversario de la respetable Logia José Antonio Hernández Antiano. El evento de hoy fue centrado hacia la masonería y la sociedad. Tenemos completamente seguro y estamos convencidos pues que el trabajo que nosotros realizamos dentro de nuestras logias es el perfeccionamiento del ser humano y poder llevar hasta la sociedad todo ese conocimiento y poder influir de una forma positiva en la sociedad. El evento del día de hoy en el Teatro Municipal de Valencia tiene una significación bien importante ya que conmemora los 200 años de la masonería regular venezolana. La idea de este evento fue llevarle a la comunidad, a los ciudadanos y a pie, esos que se preguntan qué son los masones, qué hacen los masones. Es verdad que es una secta secreta, es verdad que lo que hay no se puede conocer, es verdad que somos la religión. Eso es lo que hicimos siempre. Señores, no somos una religión, somos una hermandad, somos una fraternidad que en Venezuela tiene formalmente 200 años. Nosotros estamos hoy en la primera gran jornada amazónica Antonio Guzmán Blanco para compartir, abierta al público, para compartir con toda la sociedad valenciana el conocimiento de qué es la masonería y quiénes somos y qué hacemos. Espero contar con ustedes, espero verlos a todos dentro de una loja amazónica donde vamos a buscar el camino, acercarnos al gran contexto del universo y donde vamos a descubrirnos a nosotros mismos para construir una sociedad con hombres y mujeres.